Confermaré mi alma en la fe Defenderé la iglesia con honor Yo triunfaré junto al Señor El triunfo de la fe, el triunfo del amor El triunfo de la fe, el triunfo del amor Victoria, victoria junto al Señor Victoria, victoria junto a mi Dios Con Cristo, con Cristo yo venceré En gracia, en gracia me mantendré Apóstol, apóstol, yo quiero ser En medio del fuego yo lucharé Amado Jesús Ayúdanos para sentirme de nuestra fe Confirmaré mi alma en la fe Defenderé la iglesia con honor Yo triunfaré junto al Señor El triunfo de la fe, el triunfo del amor El triunfo de la fe, el triunfo del amor Victoria, victoria junto al Señor Victoria, victoria junto a mi Dios Con Cristo, con Cristo yo venceré En gracia, en gracia me mantendré Apóstol, apóstol, yo quiero ser En medio del fuego yo lucharé 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 Gracias por ver el video